Bueno, son cinco años compartiendo la música gracias a este silbano que es un tocadiscos con el cual vimos inicio a una pauta muy importante en cuanto a colección de discos de vinilo es una cultura que hoy en día va tomando más fuerza bueno, será hasta otro reencuentro, quizás en buenos momentos pasamos y bueno, como todo empieza, eso tiene su fin y hoy en día te vas, disquito, toca disquito, genial, chau chau